hey gente estamos en un nuevo vídeo para el canal vamos a jugar free fire pero aquí cayó uno a ver cayó uno aquí abajo de mí cuando se vaya lo metieron creo que no me ha visto ya se va ya se va creo que no me ha visto a ver i ya me voy a tirar espere que no me vea voy a huir no me vio no van a dar muchos puntos aquí estamos de nuevo chicos me habían matado y no lo había visto aquí el chamaco we pinche va a comer co pendejo caigo por acá para que no me bajen muchos puntos un mochilito al 3 uff me chila el 3 hola y aquí no sale una ermita ay me p40 me p40 me p40 me p40 no creo que me voy a encontrar uno aquí encuentro que me lo mato no hay nadie no cae nadie por acá un chalequito para mejorarme lo y un chalequito para mejorarme lo y xólogos para mejorarme lo prisoner no me puc es un chaleco en ese fashioned Al parecer no hemos encontrado a nadie ¿Dónde estarán? Ay, ven, me quiero salir ¿Dónde estarán estos? ¿Estarán campeando? ¿O no? Al parecer no cayó nadie aquí Quedan 25 en la partida Y ya la escar ya cambia P90 no, no me conviene A ver, Dios Espaz Ya le quito al dos A ver Nos soltamos la pistolita Hay una nueva zona verde Que al parecer quita chaleco Te baja el chaleco Yo digo, a ver, me voy a meter a esa zona Ay, me metí Y al parecer que vi Que me estaba quitando el chaleco Escopeto loco Un saludo para Aarón Sí, Aarón Ventura Y otro para Kevin Alexi Ramírez Ramírez Aarón Me pidieron que le diera un saludo Solitas No me las llevo, ¿no? No veo a nadie Es verdad Que no encuentro a nadie Aarón No me la llevo, ¿no? Así Amén No te llevo, no te llevo A ver tío, no hemos encontrado a nadie Uy, creo que es uno ese Si, si es uno, si es uno Creo que ya no vio Me voy a equipar la pared blue Ahí está, ahí está Asómate tantito Uy ¿Qué? Me van a matar, me van a matar Ay, no No van a llegar a matar No van a matar, me van a matar Se puso aquí, se puso aquí Acá, acá viene uno, acá viene uno Ahí está ¿Qué pedo con ese vato? Vamos a darle like ¿Qué pasó? Tío, son muy buenos al parecer No sé qué me ha pasado Voy a cortar el video No sé qué puso aquí, se puso aquí